Bien queridos amigos, hace unos cuantos días ya se estrenó el capítulo de Boku no Hero Academia, trajimos los respectivos spoilers y la respectiva review, como hacíamos antes cuando estábamos como Yuzu Z, poco a poco estamos regresando, hay que ser sinceros. Las series ya pueden ser cada vez más interesantes con giros en la trama, personajes que poco a poco nos van volviendo a introducir, aunque personalmente a mi me encantaría volver a ver al asesino de héroes Stein, pues recordemos que este señor su manera de pelear es increíble, a pesar de que su queer no es para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, es bastante versátil en sus habilidades. Pues el capítulo número 378 ya vimos a Lady Nagant y a Gentle Criminal junto con la brava, la UA no está cayendo ya y Deku se está enfrentando contra Shigaraki, pero recordemos que de todo esto hay otros puntos que están abiertos, diferentes héroes se están enfrentando contra los villanos y aunque muchos ya han dicho que están intentando parar a estos villanos, tenemos que ser sinceros, muchos de ellos están cayendo. Y lo más toque de todo es que cuando All4One se está enfrentando contra Endeavor, Endeavor ya estaba derrotado. No hay forma de que incluso con Uraraka puedan hacerle frente a este poderoso villano. Porque recordemos, All4One está dirigiéndose al campo de batalla donde está Deku y Shigaraki, y Deku no importa que esté Gentle Criminal o incluso Lady Nagant, All4One está más poderoso que nunca. Así que la UA sí o sí va a ser destruida por este enfrentamiento, por lo que los demás héroes van a tener dificultades para poder parar a un villano como es All4One. Pero creo que todos estamos conscientes que lo que más nos preocupa es All Mike, o Toshinori Yagi como lo quieras llamar. ¿Por qué salió de lo que estaba haciendo, decide retirarse sin decir nada a nadie y con un maletín? ¿A dónde se dirige? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué hay en ese maletín? ¿Qué quiere hacer All Mike? Estas son las preguntas que nos dejaron en este último capítulo número 278, por lo que nosotros vamos a teorizar qué es lo que podría pasar. Número 1, que creo que es lo que más esperamos. Yagi Toshinori se dirige hacia donde se encuentra la pequeña Eri, no puede seguir estando como espectador, quiere unirse al campo de batalla. Así que la única forma que ha pensado para ayudar a los héroes es la pequeña Eri. Tal y como pasó con Mirio, él intentará que Eri lo rebobine hasta el punto en que él todavía tenía el One for All. Lo que más puede hacer la pequeña Eri, o lo regresa antes de perder el One for All, o lo regresa en su momento de juventud. Tal y como está ahora mismo All for One. Es decir, veríamos a All for One joven, a All Mike joven, cuando tiene los vestigios del One for All, enfrentándose y apoyando a Deku. Esta es una de las primeras opciones que veo bastante probable, porque hay rumores de que All for One y All Mike volverán a enfrentarse. Y ese enfrentamiento va a ser épico, porque ambos dan todo de sí, y su fuerza es descomunal. Por ello, es la primera teoría que tenemos. Yagi será con la pequeña Eri, recibirá nuevamente el poder del One for All y será de gran apoyo. La segunda teoría que tenemos es lo que esconde en ese maletín. Por lo que él intentará, lo que tenga en ese maletín, apoyar a los héroes. Ya sea un arma, ya sea un objeto que le permita darle apoyo y soporte a los héroes que se encuentran en la EUA. Apoyando a Deku de manera a larga distancia, a pesar de que él todavía no pueda enfrentarse de manera directa contra los villanos. Ya que él, al fin y al cabo, ahora mismo es una persona que no tiene poderes. Es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Así que personalmente, esta segunda teoría me gusta menos. Porque vemos como el Mike seguirá dando apoyo, se reencontrará con el Furuan, pero todo será a larga distancia. Él apenas y puede atacar, por lo que usará esta arma o lo que tenga aquí en este maletín y ayudará a Deku y a los demás héroes. La tercera teoría que se menciona es que en ese maletín se esconde uno de los Queer de la pequeña Eri. Es decir, el factor Queer que le quitaron a Chizaki. Pudieron replicar lo que es este factor, así que en vez de utilizar a la pequeña Eri, hará lo mismo que está haciendo All4One. De manera temporal, podrá volver a tener sus poderes y se enfrentará contra All4One. Aquí es casi lo mismo que la primera teoría. Simplemente estamos descartando a Eri y estamos utilizando el factor Queer que ya de cierta forma hemos visto que funciona y funcionó con All4One. La cuarta teoría es que va a buscar apoyo de los villanos. Chizaki, Stein, para así ayudar a Deku de manera indirecta. Ya que sabe que Deku no podrá enfrentarse solo contra estos poderosos villanos. Por lo que necesitará ayuda y soporte. Y que más que el propio Chizaki, que su queer es bastante bueno. Y también Stein. Y eso que no estaríamos descartando otros héroes. Que también formarían parte de este gran grupo que estaría armando All Mike. De todas estas teorías, esta es la que menos me gusta. De cierta forma. Ya que sí, soy amante de que Chizaki o Stein vuelvan al campo de batalla. Pero no soy muy amante que All Mike siga siendo espectador. Porque él se siente frustrado. Ver como los demás héroes se siguen enfrentando contra un villano. Que tiene más de 100 años y a su sucesor. Que de cierta forma es una copia de él. Y él no puede hacer nada. Así que personalmente son estas las teorías que tenemos. De cuáles se va a hacer realidad no lo sabemos. Estaríamos algo bastante alocado. Ya lo último sería es que el señor solamente se va, no quiere ver. Y simplemente irá a apoyarlo sin queer, sin nada. Es bastante loco que All Mike, siendo una persona bastante pensante y bastante objetiva, vaya a hacer algo así. Pero no sé, me encanta el queer de la pequeña Eri. Y sabemos que tanto All For One y All Mike tienen una historia bastante larga. Ya vimos como All For One ha perdido dos veces. Pero no sé, díganme ustedes que piensan al respecto. Personalmente, yo estaría feliz y contento con la primera teoría. Donde daríamos apoyo a Deku. Porque el señor es bastante fuerte, sí. Pero estamos hablando de dos titanes. Y en este caso es All For One y Shigaraki. No sé cómo va a ser todo para él mismo ganar a los dos. Porque solito no va a poder. Y ahora, si hacemos realidad tanto la primera teoría o la tercera teoría. Podríamos decir que All Mike podría morir. Ya con la muerte de Shigaraki y la muerte de All For One. All Mike también se despidiría de este mundo. Una muerte súper triste. Una escena desgarradora. Los llantos de Deku. Ver cómo todo ocurre. A mí me encanta. Este es el camino que más brutal es. El que más le haría daño a nuestro prota. Pero el que más lo haría evolucionar. Ya que recordemos que el señor necesita centrarse. La opinión pública todavía sigue destruida. Ya se nos ha mencionado que los mutantes de cierta forma han recapacitado. Pero todavía está la espinita. Y recordemos que el señor Horikoshi dijo que este año intentará terminar su manga. El año pasado no pudo. Pero no sé. Apresurar a las cosas. O reducir momentos que son de transición. Y que ayudan de cierta forma a nuestros héroes. No sé. Le quita bastante el ánimo a la gente. Así que bueno queridos amigos. Díganme ustedes qué piensan al respecto. Como siempre. Yo leo cada uno de los comentarios. Y yo considero que es bastante importante. Muchas gracias el día de hoy. Por habernos acompañado y nos veremos en la próxima.